Luz de la noche Luz de la noche Con toda gloria Fuego en el cielo La noche es tu escena Con cada destello Se ilumina la pena Plantamos unidos La vida es plena En la pista de la vida No hay cadena Tus sueños alcanzan La disco se llena De almas que buscan Ser como antena La noche vibra Con pasión se entrena En cada nota Tu espíritu resuena El latir constante Y la pista se llena La música nos guía Es nuestra vena Tu eres la estrella Que nunca se apaga El ritmo de la noche La melodía Fuego en el cielo La noche es tu escena Con cada destello La bella es la pena Su que se verá Así que la fiesta Que no tenga final Toda la noche Bailamos sin igual Sintiendo el pulso Del amor musical Brindemos juntos En este carnaval En este carnaval Abrazados a la luz Sin un rival Un rival La pista es un altar Un ritual al Ritual al Estrellas danzan Reflexo el post pasado En la pista eterna Somos liberados El viento nos lleva La noche encantada Por la melodía El alma alzada Esperanza vive En la danza sin fin Con cada giro Renace la pan En la danza sin fin 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 YEN 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 En la danza sin YEN Gracias por ver el video.